Imagina que vienen tus amigos a cenar y les sirves una comida de 4 platos, o utilizas una manguera para darles de beber. Suena como una locura, ¿no? Seguro, pero si tienes una página web, una tienda online o estás tratando de hacer cualquier iniciativa en internet y no has creado una versión móvil, es básicamente como estás tratando a tus visitas del móvil. La experiencia en el móvil es diferente a la del escritorio. Necesita ser como el tamaño de un snack y un pequeño sorbo. Muchos intentan reproducir de manera forzada un sitio de 27 pulgadas en una pantalla de móvil de 5 o 6 pulgadas, obligando a los lectores a ampliar y reducir el tamaño, forzar la vista o scrollar, y eso si tienes suerte, y no se van directamente a tu competencia. Estamos utilizando cada vez más nuestro móvil en vez de nuestro PC para hacer compras, navegar o reservar, no puedes permitirte perder visitas por el hecho de ofrecer una experiencia mediocre. Por eso hemos creado MobSite. La mejor manera de atraer y acercarte a tus clientes cuando están conectados con sus smartphones. Con MobSite puedes crear un sitio móvil increíble en minutos. Simplemente elige una de nuestras fáciles plantillas, crea tu contenido, personaliza el diseño y... ¡Voilá! Publica y comparte con el mundo. Comienza ahora mismo registrándote gratis en MobSite.com. MobSite. Sitios móviles increíbles para atraer y acercarte a tus clientes. ¡Voilá! Páanto más, el trabajo que te ha gustado en la experiencia de la experiencia media. ¡Por favor! Me ascrita a tus clientes. ¡Ciquita a tus clientes! ¡Dajar! ¡Va! Gracias por ver el video.